Abrázame Si fuera ahora la primera vez Come si me quisieras Hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas Te olvidarás Que un día Sé tiempo ya Cuando era más un niño Te empezaste a amar Y yo de ti Vida si te vas Si tú te vas Y ya nada Será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quiegaré Sin nada Si te vas Si tú te vas Si tú te vas Seguirá contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré Esperaré que vuelvas Si te vas Si te vas Abrázame Abrázame Te vas En un solo momento Te vas Arreba Veo Se te vas